Esta es la obligación de que se nos informe qué documento o qué acto es el que nos van a notificar al día siguiente. Sin embargo, hay una excepción a esa regla general y que es la visita domiciliaria. Si el documento o el acto que nos van a notificar es el inicio de una visita domiciliaria, ahí sí tienen la obligación de que en el citatorio se nos indique que el mismo es para recibir la orden de visita correspondiente. ¿Y por qué esta distinción? ¿Por qué con la visita domiciliaria en el caso particular de que se te notifique o pretendan notificarte una visita domiciliaria? Sí tienen que decirte de qué se trata el asunto en el citatorio. Es porque, creo que sí lo comentaban, en el artículo 16 de la Constitución, pues establece, como ustedes bien saben, la inviolabilidad del domicilio. Entonces, la visita domiciliaria implica justamente eso, ¿no? De que la autoridad va a entrar a tu domicilio a revisar tus bienes, tus mercancías, tus libros. Y entonces tú, como contribuyente, debes estar enterado de manera previa de que eso va a ocurrir. De que mañana, el día de la fecha del citatorio, van a venir a notificarte el inicio de una visita domiciliaria y que, por lo tanto, alguien va a entrar a tu domicilio y que, de esta manera, tú estés avisado de manera de antemano para que tú decidas si estás presente en la diligencia correspondiente o decides no estarlo, ¿no? Pero que ya sea tu potestad, tu decisión, no porque no sabías, ¿no? Y, por lo tanto, como no decía ahí, nada más era para ahí, nada más te decía que era un citatorio para practicar una diligencia administrativa. Pues tú pensaste que era cualquier otra cosa sin importancia, algún requerimiento, alguna otra cosa diferente a que vayan a entrar a tu domicilio, ¿no? Entonces, algún documento que te fueran a notificar, X, etcétera, y entonces, pues tú pudiste haber dicho, no, pues no estoy presente, ¿no? Pero es diferente, repito, a notificarte cualquier otro documento, acto que no implique entrar a tu domicilio a que te notifiquen vamos a realizar una visita domiciliaria y, por lo tanto, requerimos que nos presentes documentación y demás, ¿no? Entonces, este, es por ello la distinción. Entonces, tenemos que tener presente esta situación de que si recibimos un citatorio en el que no se señale qué documento es el que se va a notificar y al día siguiente resulta que es una visita domiciliaria, esa situación hace que el procedimiento esté viciado, porque ya no se cumplieron las formalidades correspondientes, las formalidades que señala la ley, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a pesar de este vicio, de esta irregularidad al notificarte el citatorio, al otro día, es decir, en la fecha, en el día en que llega el notificador, lo atiende el contribuyente? Esa situación haría que se convalidara esa irregularidad, es decir, haría nulo o validaría más bien esa irregularidad por parte de la autoridad, ¿no? Porque al final, aunque el contribuyente no supo de antemano que te iban a notificar el inicio de una visita domiciliaria, pues tú estuviste ahí, lo recibiste, y pues ya te estás enterando en ese momento, ¿no? De que van a realizar, van a practicar contigo una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, ya con eso se invalidadía la irregularidad que se había cometido el día anterior al dejar el citatorio, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que, como siempre lo he comentado, y ya creo que en estas sesiones lo he dicho en varias ocasiones, de que el contribuyente o su representante legal no sea nunca el que atienda a las personas que van del SAT, ¿no? A notificar algún documento o acto, ¿no? Que siempre sea un tercero, porque este, en este caso, por ejemplo, este, en el que no necesitaría que es para recibir la visita domiciliaria, si el otro día es el contribuyente el que lo atiende, el que recibe el notificador, pues ya queda sin efecto ese vicio, esa irregularidad que ya tenía la autoridad en su procedimiento, ¿no? Si son varios los actos a notificar, es una excepción también. Ahí sí se debe de, no se debe de identificar precisamente qué tipo de documento o acto, pero sí lo deben identificar por algún número, clave, folio, ya que si son varios los actos a notificar al otro día, se requiere de alguna manera identificar cada citatorio con algún documento que sea el que te vayan a notificar, ¿no? Es decir, no puede ser un citatorio general. Si son varios los actos a notificar al día siguiente, ¿de acuerdo? Eso solamente para ese caso en particular. Ahí sí los tribunales han resuelto de que aunque no se especifique qué tipo de documento o acto es, sí debe de haber alguna referencia para que el contribuyente lo pueda identificar, es decir, cuando llegue el notificador, ahora te vengo a notificar el documento número 2232, por ejemplo, ¿no? Y ya tienes un citatorio en donde te señalé que te voy a notificar el documento 2232, aunque no especifique qué contiene el documento, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y así, si son dos o tres, igual. Y ahora viene acá el, te vengo a notificar el documento F3214. ¿Y dónde está el citatorio de este documento? Ah, pues acá está el citatorio para recibir ese documento, ¿no? Recuerden que el citatorio está en la hora. Hay una hora fija, ¿no? Del día siguiente. Entonces, igual debemos de estar relacionado de esta manera para comprobar que el notificador se presente a la hora expresamente señalada en el citatorio y no en una hora distinta, tal como ya hemos platicado anteriormente, ¿sale? Entonces, esto es lo relativo a este punto 7. En el punto 8, se señalan situaciones que se han visto en la práctica, de que las irregularidades en el citatorio, la autoridad las pretende defenderse, defender ese tipo de irregularidades, señalando de que ya al otro día, cuando se llega a notificar el acto, este se hace de manera correcta. Y entonces la autoridad alega, ok, sí, en el citatorio nos equivocamos, o sea, hubo errores ahí en la notificación del mismo, pero ya al otro día, cuando notificamos el acto correspondiente, ahí todo se hizo bien. Y entonces eso, según la autoridad, convalidaría o validaría las posibles irregularidades efectuadas al notificar el citatorio. Eso es incorrecto. Las posibles irregularidades de la autoridad al notificar el citatorio no se convalidan por el hecho de que al otro día, al notificar el acto, ahí sí lo hagan todo bien. Porque aunque efectivamente el citatorio es parte de ese procedimiento de notificación y muchas veces lo consideran como una sola, un solo acto, es una unidad, los dos es parte de lo mismo, en realidad son situaciones distintas. El citatorio, ya lo hemos platicado, puede darse, puede no darse, o sea, puede no existir. ¿Por qué? Porque el citatorio solo existe, como ya lo saben ustedes perfectamente bien, solo existe, pues cuando el notificador llega el primer día, pregunta por el contribuyente o su representante legal y este no se encuentra. Es ahí cuando nace el citatorio en el procedimiento de notificación. Pero si el primer día llega el notificador y pregunta por el contribuyente o su representante y este se encuentra, pues ahí mismo notifica el acto y ya no existe el citatorio. Entonces, aunque son parte de lo mismo, el citatorio en realidad es un previo, es un paso previo al acto de notificación que es, que puede o no existir. Entonces, no es válido que la autoridad alegue que es lo mismo o es parte de un mismo proceso y que por lo tanto, al yo notificar el acto de manera correcta, conforme al procedimiento legal, entonces ya eso convalida el posible irregularidad cometida al notificar el citatorio el día anterior. Eso es incorrecto, ¿no? Eso ya lo han resuelto los tribunales, que eso no procede de esa manera, pero es algo que la autoridad lo alega. Cuando ocurren estas situaciones, la autoridad alega esto en su defensa, ¿no? De que es que ya el acto fue notificado correcto, ¿no? Entonces, ok, allá en el citatorio, a lo mejor no dijimos que era para la visita domiciliaria, se nos pasó. Dijimos que era para practicar una diligencia administrativa, sí, en general. Pero ya ese día, pues aquí sí ya se señaló todo bien y, pues no. A menos, claro, que como ya lo he comentado, el día de la notificación, pues esté presente el contribuyente o su representante legal, ya que eso convalida, ahí sí ya convalida cualquier irregularidad cometida al notificar el citatorio el día inmediato anterior. ¿sale? Entonces, tengamos presente esto de que si tenemos un caso en donde la autoridad alegue esto, sepamos que eso es incorrecto. O sea, eso ya ha sido resuelto previamente por los tribunales en el sentido de que, aunque efectivamente el citatorio es parte del procedimiento de notificación, son dos cosas distintas, ¿no? Ya que el citatorio puede no existir dentro de ese procedimiento de notificación, ¿no? Y entonces sí es una situación de defensa para nosotros, a favor de nosotros, que podemos hacer valer, aunque el día de la notificación todo se haya hecho de acuerdo al procedimiento legal. ¿Vale? Este, Hilario de Oaxaca dice, una práctica muy común es que ahora quienes llegan, es que ahora quieren llegar y al mismo tiempo dejar citatorio, requerimiento y multa. Esto es válido aún no estando el contribuyente en caso de requerimiento de obligaciones. Es lo que, lo que tenemos aquí en el punto, punto trece, Hilario. Ahorita lo comentamos, hasta aquí ya lo contemplé, porque sí, efectivamente, Hilario es una práctica común, esa situación que tú comentas, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Además, déjame llegar a ese punto trece. Vámonos aquí por orden. En el ocho, ya lo comentábamos, ahora el nueve, la hora en el citatorio. Una situación que también a veces podemos encontrar situaciones que podemos decir, esto aquí han violado el procedimiento y tenemos argumentos de defensa, porque en el citatorio nunca nos dijeron, y en el acta correspondiente, en el acta de notificación del citatorio, pues nunca nos dijeron a qué hora se presentó el notificador, a qué hora inició la diligencia, a qué hora entregó el citatorio, a qué hora terminó la diligencia. A veces queremos ser muy estrictos, ¿no? Y que en el acta se señale todo esto, ¿no? Para darle certeza legal al procedimiento. Y de alguna manera tienen razón quienes piensan así, ¿no? Sin embargo, nosotros ya en su momento, en la primera sesión de esta serie, analizamos el contenido del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, que es el que regula justamente lo que estamos hablando, el procedimiento de las notificaciones personales. Y ahí vemos, y ahí vimos, pues deben realizarse en horas hábiles, ¿no? Y lo relacionamos con lo que se señala, perdón, en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, que es el que regula ya de manera expresa las horas hábiles, lo que se consideran horas hábiles para fines fiscales, y ahí vimos que las horas hábiles son las, el periodo comprendido entre las siete y media de la mañana y las dieciocho horas, o sea, las seis de la tarde, ¿no? Esas son el horario hábil para que la autoridad realice cualquier diligencia administrativa con el contribuyente. Pero también ese mismo artículo 13 del Código Fiscal de la Federación establece que una diligencia iniciada en horas hábiles puede ser concluida en una hora inhábil sin que esto afecte su validez. Y que, por lo tanto, al tener esta disposición de que, de manera expresa, señala, se señala en donde que una, una diligencia administrativa puede ser concluida en una hora inhábil sin que eso afecte su validez, pues realmente a la hora que nos dejan el citatorio y su correspondiente acta de notificación ya es irrelevante el que se señale a qué hora se terminó la diligencia correspondiente. Por lo que les acabo de comentar, ¿no? Porque ya no importará si terminó después de las seis de la tarde, entonces no importará que se pláseme ahí en el documento o no, porque así ha terminado a las cinco cuarenta y cinco de la tarde, es decir, dentro del plazo que se considera como horario hábil para fines de estas situaciones, o lo haya concluido a las siete de la noche o a las ocho de la noche, o sea, ya fuera de las horas hábiles, pues no importa, o sea, ese hecho no lo podemos alegar a nuestro favor como violación al procedimiento por lo que dice el artículo 13 de manera textual, el 13 del Código Fiscal, de que una diligencia iniciada en horas hábiles puede concluir en horas inhábiles sin que esto afecte la validez. Por lo tanto, si vemos un acta de notificación donde nunca nos indiquen a qué hora se terminó la diligencia, pues realmente eso no lo podemos hacer valer como medio de defensa, como un argumento a nuestro favor. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que vigilar es que se indique o bien la hora en que inició la diligencia o bien la hora en que se entregó el citatorio, porque eso sí es indicativo, checando el artículo 13 del Código Fiscal, vea si lo hicieron dentro del periodo de tiempo que se considera horas hábiles, es decir, entre las siete y media de la mañana y las seis de la tarde. Pues ahí sí nos interesa y es importante, relevante, el que en el acta correspondiente se señale la hora en que se entrega o en que se inicia, cualquiera de las dos. De hecho, se supone que debería indicar la hora de entrega del citatorio, pero si en vez de esto se señala la hora en que se inicia la diligencia, también es válido. Eso también ya se ha resuelto por los tribunales de que eso puede ser una o la otra y las dos son correctas, porque las dos nos demuestran a nosotros como contribuyentes de que la autoridad, entonces, se ha pegado al procedimiento legal. O bien no se ha pegado, por supuesto, ¿no? Porque si hay indicada que la diligencia se inició a las 16 con 5 minutos, digo, a las 18 horas con 5 minutos, pues ya con eso ya tenemos para alegar a nuestro favor de que ha sido notificada de manera indebida, ¿no? En contra de la disposición legal, porque ya lo hizo fuera del plazo que se consideró como horas hábiles, ¿no? Entonces, sea que indique que iniciamos a las 18 a 5 la diligencia o que se entregó el citatorio a las 18 con 5 minutos, es lo mismo, ¿no? Para nosotros no sirve igual. Entonces, puede ser una hora o la otra el que se debe de indicar en el citatorio y eso es lo correcto. Y eso es lo que tenemos que vigilar únicamente, que se indique la hora en que se entregó o la hora en que se inició la diligencia. Ya la hora...